Mamá Máquenvo Ey, ey, ey Wey como lo es, tú sabes que es lo que es Tendo putas jazz como un puto male Estamos posteos como en el ajedrez Que yo la viro tan frego la ley Vi un costi pa' diez con speedy frame De la mea droga pa' que te farén Ella plaza un mes con la bandera al veng Ella marca el fe como un gati inocente Ella posa en mi, ya veo diferente Te estrapa tan cree que era inteligen Miro a DMO e intento estar consen Puta no me atrapa y ve esta pendra al veng Ey, ey Un barro fe Parquesa salta Y di guancho pa' nai nai Coina la salsa Yo sa' que mo' gato si se pa' la cami Papi Tu sa' que la follo, la follo ta' tami Ella está pa' mi Ella está pa' mi Ella está pa' mi dono Un barro fe Parquesa salta Y di guancho pa' nai nai Coina la salsa Ella está pa' mi dono yo No 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 Gracias.